Bienvenidos a su espacio informativo ACSTV Siglo XXI, este es el resumen de actividades. Se está desarrollando la evaluación de sustancias por medio de terapéutica experimental y cirugía. Esta es la línea de investigación que lleva a cabo el Cuerpo Académico UA183 Biomedicina Experimental. El Cuerpo Académico UA183 Biomedicina Experimental está integrado por la amiga Itán Pacheco, Pedro Martínez Arteaga y el líder de dicho cuerpo, Leopoldo Eduardo Flores Mancilla. Este último explicó que valoran sustancias de origen animal y su consumo en la dieta diaria, como son las grasas polisaturadas, donde se encuentra el aceite de pescado, el aceite de krill, así como el calostro materno, el aceite de chía, entre otros. Asimismo, evalúan el efecto neuroprotector sobre el sistema nervioso en trastornos como el dolor, ansiedad, procesos epilépticos, etc. De igual manera, se valora su efecto en procesos como la memoria y el aprendizaje, en donde se han tenido resultados alentadores ya que algunos de los productos de origen natural tienen efectos benéficos en el sistema nervioso central y en particular en la actividad eléctrica cerebral. Se cumple la penúltima etapa del proceso de ingreso al área de Ciencias de la Salud. Así lo dijo el coordinador de dicha área, Francisco Luna Pacheco, luego de salir de la reunión donde se dieron a conocer los resultados del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Habitación Superior, Ceneval. De acuerdo a los lineamientos de ingreso que la Comisión Única de Ingreso tuvo a bien definir, se cumple hoy la penúltima etapa. Es decir, planeamos el ingreso desde la emisión electrónica de la prescripción, la prescripción en línea, el documento de credencial para presentar el Ceneval, se aplicó el Ceneval y el día de hoy se están dando resultados. Hubo cerca de 3.000 aspirantes en el área de Ciencias de la Salud, de los cuales quedan cerca de 1.180, de acuerdo a criterios que cada unidad académica definió, tomando en cuenta un referente que es de reducción de Ceneval, es decir, el examen 2, más un curso que Químicas hace de inducción para ver los que de menos de 1.000 puntos entran a un curso. Odontología y Medicina aplicaron también instrumentos en lo disciplinario y a todos se les aplicó el examen psicométrico. O sea, son tres elementos los que definen el ingreso. El psicométrico, el Ceneval e instrumentos individuales como el medio disciplinario por cada unidad académica. Como parte de las actividades de la materia de nutrición holística, se llevó a cabo la Ecoferia 2019, en donde se desarrollan una serie de exposiciones de materiales sustentables elaborados por los alumnos de la Licenciatura en Nutrición. Aproximadamente 140 estudiantes que cursan el octavo semestre de la Licenciatura en Nutrición de la UAS presentaron sus proyectos de la materia de nutrición holística, en donde se les enseña a los alumnos la importancia de la compatibilidad con la naturaleza en cuestión de reciclaje, de la producción de alimentos de manera biocompatible para la elaboración de juguetes, energía libre, cosmética vegetal y muebles con material reciclado. La agregada científica de la Embajada de Italia en México visitó el Área de Ciencias de la Salud, en donde realizó un recorrido por los laboratorios de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y el Hospital Virtual. Mi propósito es buscar mayor vinculación entre la Universidad e Italia, entonces el sistema académico y de investigación. Ok, cuéntanos qué le han parecido las instalaciones específicamente ahora que visitan los laboratorios y el Hospital Virtual. Muy, muy interesante. El Hospital Virtual es un poco duro para mí, pero creo que hay muchas oportunidades de armar colaboraciones con Italia. Entonces ahora, gracias a esta visita, voy a pensarlo, vamos a estar en contacto nosotros para ver si podemos crear alguna vinculación. La doctora Emilia es la encargada de programas científicos del Consulado de Italia en México. Y ella accedió a hacer una visita a la universidad, ya que hay áreas prioritarias de la UAS, que están trabajando sobre temas de interés para Italia, sobre todo para establecer mecanismos de colaboración. Son en muchas áreas que pimpinan con ingeniería, con fundación de energías limpias, con estudios materiales, con el área de ciencias de la salud, con áreas de inoculación etaria, de validez. Entonces es todo un parámetro de posibilidades para hacer por la colaboración. Es así como hemos llegado al final de una emisión más, agradeciendo como siempre el apoyo del doctor Francisco Luna Pacheco, coordinador del área de ciencias de la salud. Hasta la próxima.